Eterna es tu alma No pierde nunca su esplendor Herido y desgarrado aún Recuerdo siempre tu eterna canción No es tierra de nadie El bronce pierde su color Salido de las sombras yo sigo Con la fe en el corazón Soy un caballero Venza y sin miedo mil peligros Soy guerrero de esperanzas Y lucho en una sola dirección Siente mi fuerza Y escucha mi voz gritar Levántate Luchemos contra el caos Tú y yo podemos ya Ganar Hasta la eternidad Senseidad Nuestra historia no tiene fin Senseidad En ti queda mi promesa Senseidad Con un lleno así El mundo se acabe Senseidad No hay triste adiós Porque no morirás Nunca más No le temo a nadie Yo lucho con fuerza y valor De la penumbra yo he salido Para darte mi calor Siente mi pasión Arriente como un sol eterno Despertando el octavo sentido Luchando con amor Siente mi cosmos Y escucha la humanidad Levántate Luchemos contra el mal Tú y yo podemos ya Salvar Al mundo de la oscuridad Senseidad Abre tus alas No tengas miedo Senseidad No romperé mi promesa Senseidad No temo al adiós Porque hoy vivirás Hasta el final Siente mi fuerza Y escucha mi voz gritar Levántate Luchemos contra el mal Tú y yo podemos ya Ganar Hasta la eternidad Senseidad Esta historia no tiene fin Senseidad A ti queda mi promesa Senseidad Lucharé así Y el mundo se acabe Senseidad No hay triste adiós Porque no morirás Nunca más classes